Bueno, ministro, para empezar, hablemos de esa conclusión principal, de ese encuentro que tuvieron ayer los presidentes Biden y Duque allí en Washington. El nombramiento de Colombia como un aliado estratégico no miembro de la OTAN, ¿eso qué significa? ¿Qué implicaciones va a tener para el país? Eso lo que significa es el punto más alto y máximo de cooperación diplomática y militar para Colombia. El hecho de que el presidente Biden designe a Colombia con ese estatus representa no solo confianza en el país, sino en sus fuerzas militares y de policía y permite especialmente a nuestras fuerzas militares fortalecer sus capacidades, que esto le dé más acceso a equipos militares, a asistencia técnica y desarrollo de acciones conjuntas contra la lucha del narcotráfico, el terrorismo, que hemos venido desarrollando, tradicionalmente fortalece las capacidades de investigación y desarrollo en materia de equipo militar, de asistencia técnica y cooperación. Solo 18 países en el mundo tienen esa designación en América Latina, dos, Argentina y Brasil. Colombia se convierte así nuevamente en un aliado fundamental para contribuir a la seguridad en la región de América Latina y Caribe. Es un gran espaldarazo a la gestión del presidente Duque, pero también a la capacidad de nuestras fuerzas militares y policías como aliados de Estados Unidos. Sí, ministro, en esta coyuntura de la guerra entre Rusia y Ucrania, donde la OTAN sin duda ha tenido un papel protagónico, ¿es bueno para Colombia que tenga este cambio de estatus dentro de la OTAN, a pesar de que no sea miembro? Pero aquí hay que diferenciar, porque esta es una relación, lo que hace el presidente Biden, es una relación bilateral con respecto a la relación que se tiene con Estados Unidos. Este de ayer significa que somos el aliado principal de Estados Unidos extra OTAN, que significa que es un país que no es miembro de la OTAN y en el mundo lo considera Estados Unidos como uno de sus aliados principales. Y esto fortalece la relación bilateral que ya se tenía, da confianza, permite mayor acceso a financiación, permite acceso a equipos militares, garantiza que se haya un trabajo común de seguridad. Esto es una relación bilateral. En el caso, lo que pasa es que lo hace con países que no son miembros de la OTAN y les da precisamente ese acceso preferencial. En el caso de Colombia, Colombia no es país miembro de la OTAN, es socio global de la OTAN, que es un espacio diferente, pero también demuestra que no solo en esta relación bilateral con Estados Unidos, sino al ser socio global de la OTAN, pues las fuerzas militares de Colombia y su policía son reconocidas por su gestión, su trabajo y su alineación frente a defender los valores democráticos del mundo, la libertad, la seguridad. Claro, ministro. A propósito, al ser aliado, quería preguntarle por eso. ¿Cómo sería esa financiación preferencial para el fortalecimiento de esas capacidades militares? Esto lo que significa es que hay varios ejemplos que se fortalecen la seguridad nacional. Por ejemplo, el acceso preferencial a los equipos de excedentes militares que tiene Estados Unidos fortalece las capacidades de investigación y desarrollo de equipos militares. Estamos trabajando en Colombia, por ejemplo, con los procesos de desarrollo de aeronaves no tripuladas, ya que se pueden acceder y hacer alianzas tecnológicas con Estados Unidos en esa tarea. Se fortalece la asistencia técnica y el apoyo para el combate del narcotráfico y la lucha contra los grupos terroristas y también fortalece la capacidad que tiene Colombia de apoyar a la región en la lucha contra el narcotráfico. Aquí tenemos un trabajo muy importante de apoyar a varios países en Centroamérica y en el Caribe en su lucha contra el narcotráfico y el apoyo y el trabajo con Estados Unidos en eso será vital. Claro que sí, ministro. Muy buenos días. Yo quiero preguntarle sobre el tema de los hidrocarburos o esta propuesta de que Colombia pueda exportar en caso de que se necesite estos hidrocarburos, petróleo, a Estados Unidos. ¿Y cómo ven ese acercamiento que se tuvo con Venezuela y Washington? Por supuesto, esta es una materia que maneja directamente el Ministerio de Minas y sobre ese tema yo no quisiera referirme porque de su cartera específicamente lo que ha planteado el presidente es que Colombia tiene un potencial y podría ser apoyado precisamente en ese desarrollo. Pasemos a otro tema importante en la coyuntura informativa y son las elecciones de este próximo domingo 13 de marzo. ¿Cómo se han preparado ya las fuerzas militares, la fuerza pública para garantizar el buen curso de esta jornada electoral? El plan democracia que fue puesto en ejecución ya desde hace más de un mes implica tres acciones de nuestra fuerza pública. En primer lugar, 240 mil hombres desplegados en todo el país, en los 1.103 municipios para proteger los más de 12 mil puestos de votación. En segundo término, un apoyo que se garantice las elecciones con la protección del material que llega a todos los puestos de votación, con la protección de los puntos de votación y especialmente la protección también a lo largo de un dispositivo especial en vías en todo el país. El segundo aspecto es el cuidado y la protección que se va a dar especialmente para estas elecciones de las 16 circunscripciones de paz que por primera vez se han definido y que tienen un componente rural muy importante. Aquí se ha hecho un despliegue especial de nuestro ejército, de nuestra policía, con el fin de garantizar que esas elecciones sean libres y seguras. Y en tercer término, hemos trabajado en el fortalecimiento de la ciberseguridad y la ciberdefensa en materia de las capacidades que tiene el sector defensa frente a potenciales incidentes que se llegaran a presentar. Hemos recibido apoyo internacional en esta materia. Pues, ministro, sabemos que tiene un vuelo. Le agradecemos por estar aquí en Señal de la Mañana, por estar conectado con Colombia. No, a ustedes, muchas gracias. Y la verdad es que la reunión de ayer, y eso quiero reiterarlo, significa el punto máximo de cooperación entre Estados Unidos y Colombia y esa es una retribución a un país como Colombia que ha hecho un esfuerzo en las últimas décadas de lograr superar muchas condiciones que tenía de amenazas con el narcotráfico, de fortalecer sus capacidades militares y policiales. Y en esta relación bicentenaria con Estados Unidos, nuevamente queda absolutamente claro que Colombia se convirtió en un factor de estabilidad democrática para la región y eso fue reconocido ayer en esa reunión entre el presidente Duque y el presidente Biden. Ministro, no puedo dejarlo de ir sin preguntarle. Usted se reunió ayer con la embajadora de Ucrania en Estados Unidos. Hablaron de asistencia humanitaria. ¿En qué consiste esa ayuda por parte de Colombia? Como nosotros somos socios globales de la OTAN, Ucrania recientemente puso una solicitud dentro de la red de la OTAN para recibir apoyo humanitario. La decisión del presidente Duque fue dar un apoyo en asistencia humanitaria ucrania. Se hace a través de la Agencia de Cooperación de Colombia y se va a hacer a través del sistema de Naciones Unidas directamente a los países que están apoyando a los migrantes de Ucrania y también estableció el presidente una comunicación, una disposición de apoyo a algunos de los países que están recibiendo migrantes, como es el caso de Polonia y otros de la región, en donde debido a la experiencia que tiene Colombia en el manejo de migrantes por lo que ha sucedido con los venezolanos en Colombia, se pudiera ofrecer asistencia técnica en ese desarrollo. Sobre esos dos temas estuvo hablando el presidente y nosotros ratificamos con la embajadora toda la solidaridad precisamente con el pueblo de Ucrania.